Bueno, vamos a ver, hoy tenemos un día muy entretenido. Paco, ¿a ti no te ha puesto en la lista de la Stasi Puente? Pues he de reconocerte que ni me lo he mirado. Yo tampoco. El trabajo que yo me tomo, la verdad que no es ningún trabajo. Pero aquí tenemos a un prerreo, que es Alejandro. ¿Qué le dijiste tú? ¿Qué le has dicho tú a Puente? Pues es que aparecía, hice yo un artículo cuando el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que se llamaba Feos, Sucios y Malos, como la película... Glutis, Porc y Cativi. Y Cativi, efectivamente. Y hacía, bueno, una agrupación de por dónde iba cada cual. Y él aparecía en Los Feos, pero claro, él no se enteraba primero de que era una película y luego de que no era por el feo físico, sino por el feo moral o interior. Entonces se ofendió muchísimo y yo, oyéndolo ayer en la entrevista con Onda Cero, cuando dice que tenía un equipo para mirar a ver los... Con dos siervos para... Dice, bueno, que pagamos todos, es decir, que pagamos nosotros, los columnistas y los periodistas, para que nos persigan y que nos señalen, porque esto es un señalamiento directamente. ¡Ay, claro! Con nombre, y a mí me dedicaba la fotito. Digo, oiga, que no es feo por eso, pero... Con foto y todo. Con foto y todo. Digo, pero si le hubiera metido en el grupo de los malos, como hacía con Marlaska... O de los sucios. A lo mejor no se habría ofendido tanto, pero como estaba en el de los feos, dije, bueno, y me dedicó el tuit este, porque además, claro, son los golpes de tuit que está todo el día. Bueno, es la unidad de pensamiento moderno. Pero Paco, tú recuerdas... Mira qué hemos pasado. ¿Tú recuerdas una situación en la que el partido en el gobierno no tenga un argumentario previsto para una situación de crisis evidente? Pero yo recuerdo, con Felipe González siempre era lo mismo, la crispación, el nivel de crispación, luego Cebrián, que ahora creo que va a escribir en The Objective. Bueno, pues sí, no me extraña. Este tío es que será malo hasta el final, corromperá a los buenos, es más, conseguirá, mediante sobornos, que San Pedro entre en el cielo y lo desalojará. Está cambiado, ¿eh? Yo intento comer una vez al mes con él y te diré que es sorprendente... ¿Pero con quién no comes o cenas tú, Paco? Bueno, sí, con Juan... ¿Cómo? Además, la verdad es que es cariñosísimo, muy amable. Yo creo... Bueno, cuando te apuñalan tanto, yo creo que le han hecho, le han traicionado tanto... Al lado de lo que le ha traicionado a España, y a todo lo que no era su secta y su negocio, absolutamente nada. Pero en tiempos de Cebrián. Luego, el comando Rubalcaba, porque primero era Cebrián, el comando era... Luego era el comando Rubalcaba, con Zapatero, la cosa más sórdida, con todo lo de 11M y tal. Pero cada vez que tú criticabas a un ministro, que era evidente que lo ibas a criticar, tenía un argumentario. Es decir, el partido tenía un recurso. El comando Rubalcaba tenía tres o cuatro respuestas razonables, por lo menos para no perder la cara al asunto. Ayer, yo veía a Pache y nadie, pero con los pelos, además, es que iba sin peinar. Parece que venía de San Ginés, con un aspecto... Se volvió loco. Bueno, veía a Pilar Alegría, la pobre, no se le ocurre nada, y todo ese enfangar. No, nadie se atreve a decirle a Sánchez. Pedro, presidente, tenemos que preparar un argumentario, porque nos van a estar preguntando por Begoña. No tienen. Todo es 24... Improvisa. Salen corriendo, salen corriendo. A mí me contaban, porque está muy bien la referencia a la época de Cebrián, del poder del país, de lo que se llegó a robar en América, de todos los negocios que hicieron con el comercio... De Ductrade, Sanitrade... Es decir, han robado miles de millones de pesetas, cientos de millones de pesetas. Lo perdieron todo, porque es muy curioso... Yo me alegro, pero no por gusto. Sí, no, 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 lo perdieron por incompetentes, ¿no? Es decir, al final los Polanco, pues oye, murió la hermana, un desastre, ¿no? Y ahora sigue siendo exactamente lo mismo, es decir, el mismo concepto de poder ahora liderado por Contreras, por Moncloa... Los visitadores nocturnos, como les llamaba Cebrián, para no perder el favor del poder. Y tienen dos tartas de negocios que están manejando y lo van a ampliar con el tema de Telefónica. Una es el tema de los medios de comunicación, Televisión Española. Es decir, Televisión Española, el objetivo son las productoras. Son centenares de millones, que se dice pronto, ¿eh? Centenares de millones de... Pero tiene 6.600 millones de presupuesto. Exacto, y todo eso es... Se dice pronto. Y hay una parte... Y tiene más que las dos cadenas privadas juntas. Y tiene 6.000 trabajadores de esa parte... 6.300 trabajadores. Por eso han matado a Elena... Yo te he oído de portavoz del gobierno o algo. La pueden hacer portavoz, porque secretaria de Estado, o sea, en el Consejo de Estado, han puesto ya a Carmen Calvo, de desconocido prestigio. Pero bueno. Y entonces, el otro área de negocio que tienen preparado para forrarse, porque van a ser miles de millones, es Defensa. Por eso Orwellian está ahí con los dientes largos para saltar. Por eso lo metieron en Indra, para compensar un tío que no paga impuestos en España, ni él ni su sociedad, dando clases de rigor fiscal. Son auténtica basura. Y luego, los viajes de Sánchez, que ahora está muy bien, ya ha sustituido a su mujer, con lo de Salman, que decías muy bien, esta mañana. Es que se fotografía con un tío al que le imputa todas las asociaciones libres de periodistas de ser el secuestrador y asesino. Y si me pides, te voy a hacer una pregunta retórica con todo el de esto. Y con todo lo que está pasando de televisión española, lo que ha hecho Óscar Puente, lo de señalar a un periodista como José Alejandro y a otros, y que ha hecho la Asociación de la Prensa y la Federación de las Asociaciones de la Prensa, pues con Miguel Ángel... Exactamente lo mismo que ha hecho con la ley de amnistía. ¡Ah! Solo hay tres asociaciones que aceptan la corrupción total del régimen. La Conferencia Episcopal, salvo que Arguello cambie, la Conferencia Episcopal, el IBEX 35 y las federaciones de la prensa. Ahí hay periodistas... Siervas de la dictadura. Pero hay periodistas, porque aunque dé la sensación de que todo el mundo critica al ministro, o todo el mundo critica al gobierno, o todo el mundo pregunta por Begoña, esto no es así. De hecho, ayer en la rueda de prensa con la portavoz del gobierno, solamente un periodista le preguntó sobre Begoña Gómez, y es más, la reacción que tiene, o una de las reacciones que tiene Pachi López en la rueda de prensa, después de que, en el Congreso de los portavoces, es cuando se le pregunta por el presidente del gobierno y se compara con una declaración que hizo Tellado en la entrevista en Televisión Española. Hay periodistas que están totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Puente. Es más, por ejemplo, Lucía Méndez ha publicado en su cuenta de Twitter que estos tiempos son extrañas y que a ella se le escapa cualquier comprensión porque se genere una polémica, porque el gabinete de prensa del Ministerio de Transportes haga un resumen de prensa todos los días sobre las actividades públicas de su titular. Dice, es el trabajo de los gabinetes de todas las instituciones todos los días. Eso es mentira, Lucía, o sea, eso no es verdad. Primero hay que recordar, para que la gente lo sepa, que los gabinetes de prensa de los ministerios no están formados solamente por personal elegido por el ministro. Hay unos funcionarios públicos que están en esos ministerios y que forman parte de esos gabinetes y que pasan los ministros y siguen estando ahí, eso para empezar. Y luego lo que contó el ministro en esa entrevista es que él había puesto a su personal, a su disposición, para que buscasen en las crónicas y en los artículos los insultos a su persona. No a su ministerio. Hombre, a lo mejor es que Lucía se acuerda de cuando era la segunda de Miguel Ángel Rodríguez con Aznar y eso sí, a lo mejor, en la portavocía del gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación, ella hacía eso. Digo, es lo único que se me ocurre, porque lo demás es mentira. Hay unos funcionarios que además no pueden delinquir, esto es un delito. El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión en todos los órdenes. Pero esto es el artículo 20 de la Constitución. Pero esto es persecución, hostigamiento, señalamiento de periodistas. A lo ETA, a lo ETA. Hoy lo dice Paco Rosel en un vídeo que hemos colgado en Voz Populi. Dice, esto solo ocurre en los tiempos de ETA, hay que recordarlo, cuando se señalaban periodistas. El comando papel. O en las dictaduras bolivarianas. Esta historia que está pasando en España es muy preocupante. Esto no pasaba en el franquismo. O sea, en el franquismo te podían decir, los rojos son malos. Pero no decían, me enganito, es rojo. Es más, la mitad trabajaban en televisión española. Ahí hay una cuestión. Y no, simplemente que la información que publicaba ayer el confidencial ya confirmando con el documento, no la información, con la firma. Y el DNI. Es para que toda la rueda de prensa del Consejo de Ministros se hubiese dedicado a ese asunto. Bueno, eso es una vergüenza. Solo a ese asunto. Gracias a que estaba Juan de Colmenero. Uno. Porque es que uno. Una pregunta. El de público le preguntan, que siempre le dan. Siempre le dan. Esas ruedas de prensa. A ver, público, preescolar, televisión espantosa, TV3, lo que toque, siempre te van. La vanguardia, el país, el país, la vanguardia. La retaguardia, siempre es lo mismo. Después de que apareciera la firma del documento con la firma de Begoña, tendría, yo creo, ayer por la tarde, tendría que haber habido crisis de gobierno en una democracia. Una democracia, por supuesto. Convocan elecciones, que es lo que hicieron en Portugal, con mucho menos motivo. O por lo menos comparecer el presidente del gobierno o su señora. Que su señora, a lo mejor, puede ir a alguna de estas comisiones que están montando ahora. Pero es inaudito. No pasará nada. Ayer no pasó nada. Bueno, bueno. Ya veremos si pasa. Ya veremos si pasa. Porque todo está tinglado, toda esta legislatura, se basa en la ley de amnistía. Y ayer, ya dijo, la madre va de Sarreinders, que, por supuesto, toda cuestión prejudicial ante el Tejú, el Tribunal de Justicia Europeo, supondrá la paralización de la aplicación de esa ley. Échale año y medio, dos años. O sea, y entonces, ¿en qué queda la ley de amnistía? Ayer, la famosa convivencia en Cataluña se convirtió en una llamada hecha por un lerdo, que no puede ser más tonto, pero es que es tonto, no llega ni para la República de los Tontos. Es un escalón inferior. El aragonés este, que debería llamarse de otra manera, no sé, maltés y no halcón, precisamente, diciendo que hay un artículo en la Constitución que permite convocar un referéndum para la separación de Cataluña. O sea, primero, la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española. Soburro. Y luego, lo que dice de consultas es con todos los españoles. Pero... Todos los, que a más lo dice expresamente, todos los españoles. El informe lo ha hecho un chiringuito que tiene montado, que dirige Joan Ridao, que es un chico que ha hecho carrera académica. Aquel que viene, ese no viene del gobierno también. Era secretario general de RC. No, 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 ese era el secretario general... Ah, 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 ya, ya. El que sale con el... De la época de Roviretche y tal. Iban de negro. Sí, claro. Los hombres de negro de Reus quedan todos de Iván Calcao, sí. Que casualmente se colocó del letrado del Parlamento de Cataluña. Que eso, bueno, hasta mi perra Lolita lo saca con la gorra. Y luego, pues, se ha hecho titular. Y, bueno, no sé si lo han hecho hasta catedral. Entonces, tiene montado un chiringuito con profesores asociados. Lo estuve mirando ayer. Pues, no, la verdad es que no sabía qué se había hecho. Han hecho un informe que es delirante. El artículo de los mentiros de la Constitución, ¿no? Bueno, es que lo puedes retorcer y pasarlo por la lavadora. Sí, reforma un... Es que es mentira lo que... ¿Cómo vas a hacer un referéndum para cambiar la Constitución, para mutarla y para segregar a Cataluña? Sin consultar al dueño de la soberanía nacional, que no popular... Pero es que sería inconstitucional... Como dice el antropoide, no popular, nacional. Es la nación española. Tienes que consultar a todos los españoles. Es artículo 1.2 donde reside la soberanía. Artículo 2, la unidad nacional, ¿no? Y lo que es evidente es que eso solo se podría hacer si reformas la Constitución o, como quería Pablo Iglesias, es que tonto no es, que es un proceso constituyente. Bueno, claro. Tú dices... Porque es una revolución. Ya está. Tienen el mismo problema que en el 31, que se llama Felipe VI. En aquella época, en Alfonso XIII. Entonces, para poder hacer ese proceso, tienes que cargarte al rey. Por eso los intentos de desacreditarlo, los ataques... Todas las campañas. Podríamos acabar con él, ¿no? Pero es un momento muy, muy complicado porque conforme eso se van diciendo que no va a haber referéndum, va a haber referéndum. Claro. Pero es que me hace gracia porque, primero, ese referéndum es ilegal y aunque Pumpido diga que es legal, que no tengo duda de que es capaz de decir eso y más, y que Mónica Oltra fue abusada por la niña de la que abusó su marido. O sea, Pumpido es capaz de cualquier cosa. Y lo ha demostrado en un caso que también la prensa ha pasado por encima e incluso en el mundo se blanqueó la fechoría. Cuando una mujer brasileña denuncia a su hijo y dos amigos por violación múltiple, la acaban expulsando a Brasil. Hermana, yo no te creo porque a mi Pumpido no lo molestes. Pumpidín, rey de la noche. Bueno, el Pumpidín te digo que... Menuda trayectoria tiene, incluyendo el chantaje a una jueza de Lugo. ¿Sabes qué sería con Lara de Bildos? Yo no lo sabía. No, y vuelven. Y van y vuelven, sí, sí. Es que les gustan malotes. Sí, exacto. A las chicas bien, les gustan malos. Luego me contaron que es como muy macarra. Yo lo conocí, lo primero que se presenta es como... Soy Candio Conde Pumpido. ¿Ya me entiendes? Anda, también. Sí, sí, mi papá es el magistrado del Supremo, cuando yo lo conocí, y ahora presidente del Constitucional, y yo mando y influyo mucho, ¿no? Eso se reduce el Pumpidismo. Pero es muy grave porque el grado de abyección que puede llegar, ahora que estoy viendo la portada de tu libro, ¿no? O sea, está ahí muy bien, ¿no? Pues el grado de abyección es ya inimaginable, porque la mesa es inconstitucional. Digan lo que digan. Yo ya es que es como una pérdida de tiempo discutir con los periodistas, ¿sabes? Es decir, que están en el régimen de... Les da igual. ¿Qué más da? Ya está, ¿no? Y luego ya lo del referéndum, después de descargarte, me lo informe y leerlo, ¿no? Pues me quedé sobrecogido. Además, con el referéndum ya hay sentencia del Constitucional, cosa que no había con la amnistía, pero claro, ayer cuando salió... Hoy se le ha escapado a Gagarlian, porque claro, hoy el gobierno tiene que decir que no puede haber referéndum porque es ilegal. Que lo decía de la amnistía, lo decía de la rebelión, de la sedición, lo ha dicho de todo. Pero es que claro, Gagarlian, como está tan ocupado, apaleando millones, cuando no paguen puestos, pues se le ha escapado hoy. Pero claro, eso queda en la hemeroteca. Es que hoy al país se le escapa, porque es el afán de hoy, mañana será contrario, que eso ya el Tribunal Constitucional, antes de Pumpido, dijo que de ninguna manera podía haber un referéndum. Y además es concluyente, porque aparte es leer la Constitución. No hace falta ser un sabio. Pues con un par. Bueno, vamos a recomendar a Núquel Ansules, si te parece, a la hora de la mañana, Federico. Mira, Puente será guapo, pero de pelo regular. Bueno, bueno, eso de que es guapo lo dirá él, porque en fin, bueno, no voy a decir nada, porque lo mismo también me pone en la foto. Tiene bastante éxito. Mejoraría su cuenta de Twitter. Nuestro amigo. Pero como Tito Berni o de otra cosa. Bueno, vamos a dejar esto. A ver, no sé. No, no. Luego nos cuentas quién es tu fuente. ¿Quién te ha contado eso? Ya lo dudo, ya lo dudo. Bueno, vamos a recomendar Núquel Ansules. Aquellos que lo usan saben que hay que emulsionar primero para aplicárselo, ¿vale? Sí, esto es muy serio, porque ya dice, bueno, es muy bueno, pero es caro. No, señor. Dos gotas. Haces así y cuando se pone blanco, después de haberte aplicado el gel o lo que sea, entonces no es nada. aumenta el brillo, retrasa la aparición de canas, en fin, tiene muchísimas propiedades. Hoy vamos a recordar y tener un saludo muy especial, Federico, a la farmacia Rescatado, la avenida Jesús Rescatado de Córdoba. Qué bonito. Allí tienen todos los productos de Núquel Ansules. Sobre todo del Papa. Una pausa, vamos. Rescatarlo del Papa. ¿Cómo está? Oye, con el Papa no nos metamos, que nos ha traído lluvia, ¿eh? Es el primer milagro de este Papa. No, y además es el primer... No, y es un milagro justiciero, porque la única región donde no ha llovido es Cataluña. Y si le hacen... La única, aunque no estoy seguro, porque la cuestión es la medida de los embalses. Como están sin arreglar desde hace 30 años, a lo mejor ha llovido más de lo que se dice, pero como los embalses, como eran de franco, las presas y tal, están hechos polvo. Pierde el 80% del agua. Es que lo normal en un embalse cuidado es perder el 20%. Que digo que ya puede... Si está mal cuidado pierdes el 50%, el 70%. Que ya puede ser santo. ¿Quién es...? Ya tiene milagro. Ya tiene milagro, claro. Esco, ya tiene milagro. Vamos a ver, que es que en abril llueva. Que llueva en abril. No me provoques. Venga, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, oye, el Colacén, mira, yo no sé si es muy bibliómano o bibliófilo, pero esta revista chilena, que es una obra de arte, es un número que acaba... Es que me hicieron una entrevista, es un número especial sobre el comunismo, tiene, aparte de la categoría intelectual, está al nivel de los especiales de comunismo que hacía Stephen Courtois, es que tiene un diseño. Todo, o sea, todo, es una litografía, porque esto es casi litografía, pero además de... Yo me he quedado atónito, porque me dijeron, no, esta es una revista de papel, como se hacían antes. pero bueno... La obra de Axel Kaiser y el Juan Lagos, que es la... Juan Lagos, el que me hizo una entrevista, tenía mis libros, ves la parte buena de internet, los libros más antiguos, lo del felipismo, la... pero tenía, lo que queda de España, comprado por Amazon. ¿Sabes qué...? Un tío de Chile que yo no conocía en la vida. Bueno, es conocido, es un profesor conocido de la universidad. Pero con una formación impresionante, además de estos hispanófilos, que cada vez hay más. ¿Sabes que estuvo con Isabel Díaz Ayuso en el reciente viaje que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid a Chile y tuvo ocasión de darle un ejemplar de la revista? Bueno, si tuviera dos, te regalaría que tú eres un fanático de esto, pero vale la pena tenerlo, aparte que se llame Atomo, me parece una cosa chica, pero es precioso. Todo lo voy a ir porque seguro que lo puedo conseguir. Sí, ahora sí. Tienen un enlace, una página web donde están todos los números, creo que hay 12 números, no recuerdo mal. Es muy bonito. Es precioso. Es un número 10. Como está todo de rojo, digo, y eso blanco, ha sacado mi amigo un libro y no me he enterado. No, no, no. Digo Atomo. Bueno, pues se lo mandamos a ellos, a los responsables. A los amigos de Atomo, a la Gose, a la Gose, a la Gose, a la Gose y tal. Todo empezó porque me dice a hacer el Gose, tenemos que hacer un YouTube, o sea, hacer un tal. Y claro, el horario de Chile y el de España son incompatibles, sobre todo, dado mi horario y tal y cual. Y entonces, pero aparte, de todas maneras van a ir de Atomo, que es una revista extraordinaria y tal. Además, hay uno que conoce muy bien tu obra y tal. Y vino, efectivamente, y luego vino una fotógrafa. Y hay unas fotos, pero vamos, parezco Rosana la viada. Eso sería preocupante, Federico. No, pero digo, tal y como lo verá Puente, ¿no? O sea, pero este tío... No, pero claro, él ve lo que ve, estamos hablando de un antropoide, un primate básico. El otro día coincidí con una amiga desigual, que se encontró a Ábalos, y me contaba que Ábalos por la noche es como un matón, ¿no? Me lo decía y dice, no te puedes ni imaginar cómo se acercaba. ¿Cuál no? En plan, ¿sabes? Sí. Pero claro. Sí, entiendo en la mentalidad, porque yo tenía buena opinión de él. Bueno, por la noche y por el día hay fotografías. Es verdad que la imagen, la foto, capta un instante, ¿no? Y a veces es confuso, ¿no? Lo que he captado, lo que puedes transmitir con la foto, pero hay fotografías en los pasillos del Congreso de los Diputados. Estaba mirando a la luz. A plena luz del día, Paco, o sea, no hace falta que la noche. Ábalos es Ábalos, quiero decir, que tampoco descubrimos nada. Y si alguien que va todo el día con Coldo, pues ya sabemos quién es Coldo, quién es Ábalos. Coldo que llevaba los fajos de billetes para pagar los gastos particulares en las juergas de Canarias. Esto en el gobierno soy el único y nunca he visto eso. Nadie. Eso no ha pasado ni con Zapatero. Lleva tres sobres, además. Esto es personal para el ministro, esto es personal del partido, todo en metálico. Tú imagínate lo que habrán hecho con los fondos reservados en este país. Y yo he pensado en eso. Digo, lo de Telefónica lo van a pagar con los fondos reservados, pero claro, no hay tanto. No, no, no. Entonces parece que lo van a quitar. Lo van a traer de las autonomías. De las autonomías. Es decir, por ejemplo, lo que tienen que pagar la gente que tenemos que se anuncia a recobrarte para eso, todas esas empresas que han hecho un servicio al Estado, que son proveedores, que han pagado el IVA y que no han cobrado, van a seguir sin cobrar porque hay que pagar lo de Telefónica y el sueldo de Broncano, que va a cobrar más que Mbappé. Sí, pero es la obsesión que tú decías. Es un contrato que pagamos todos. Vamos, pero es un contrato que además sí, además seguro sin inspección de Hacienda. Sánchez tiene una obsesión, debe ser que su familia lo ve por el tema del hormiguero, pero una fijación. Total. Fijación, ¿no? Él salió de las elecciones con un odio al IBEX, pero un odio africano, porque además ha descubierto que todos los del IBEX están contra él, hablan mal de él. Pues claro, hablan mal de él. Luego, o sea, van, se tienen que agachar, pero hablan mal. Muy mal, muy mal. Y algunos abiertamente, los que tienen más formación, es que se atreven a decir, y además, lo del cambio climático es una estafa y estáis perjudicando la energía, le estáis haciendo más cara, con lo cual perjudicáis a la economía. Eso no lo supongo. Pero esto es una inmensa agencia de colocación, ¿no? Porque antes de lo que hablabais al principio, hay una confusión. Una cosa es el gobierno y otra la administración. Son dos cosas distintas. Claro, deberían serlo. Claro, el gobierno y el gobierno, oye, yo no lo critico, tiene su política, que si no lo critico, tiene derecho a hacerlo, pero lo critico, pero me he expresado mal disculpar, ¿no? Pero la administración, no tienes que tocarla. No debes, no debes ser materia de cambio. Claro, entonces ellos la asaltan, ¿no? Porque tienen un concepto patrimonial. Ellos creen, como son socialistas y comunistas, es lo mismo. Ellos desprecian la propiedad, en consecuencia, se la apropian. Sí. Pero la suya, la suya es sagrada, la de los otros no. Pero pasa una cosa, en la época de Felipe, todavía la gente que había, eran los Madariaga de turno, los Solana, todos los que habían hecho oposiciones, tenían un respeto por los otros, les daban... Era Boyer, hasta Felipe, aunque fuera solo un abogado laboralista con seis meses en lo vaina, pero hablaba muy bien, era un líder nato, hasta Alfonso Guerra en su malicia, era un gran lector de solapas, de libros, etcétera. Una vez le quiso enmendar la plana, viene el máximo experto en Antonio Machado y se empeñó en demostrar que él sabía más. Pero sí es igual, pero esas cosas no se hacen, no se demuestran. Tú puedes saber más de todo que alguien, excepto a Morós, que sabe más de todo que casi todo. Exactamente. Pero salvo a Morós, casi... Todo el mundo sabe algo más que alguien de algo. Sí, sí me acuerdo. Pero no lo demuestres, porque eso es de hortera acomplejado. Pero bueno, pero aún así, yo recuerdo haber hablado con Maravall, a pesar de su nefasta política económica, de la obra de su padre, que claro, dice, es que a mi padre solo le lees los de la derecha, y bueno, los únicos que sabemos leer. Pero luego hablabas con Boyer, y Boyer sí sabía leer, y tenía un nivel, y Solchaga tenía un nivel, y Javier Solana tenía un nivel. Y entonces tenían un respeto... No, es que Tony Asunción, es que Enrique Mújica, Redondo Terreros, es que tenían un nivel. Claro, se habían formado... Contaba el otro día Jarabo en un artículo que había hecho en Voz Populi cuando fue Solchaga, porque Felipe González le dijo a Fidel Castro cuando estaban en uno de aquellos años, dice, te voy a mandar un equipo para que te ayuden, porque de esta puedes salir, le decía Fidel. Y Fidel, bueno, vamos a ver, y llegó Solchaga con un equipo de gente que ahí estaba Ignacio Ruiz Jarabo entre otros, para intentar... Y dice, cuando hablaba con los comunistas del castrismo de allí de la administración, le decía, este señor sabe demasiado, no se puede adaptar aquí, esto es imposible. Claro, quería cuadrar las cuentas, pero qué cuentas vas a cuadrar. dice, quería poner impuestos. Vámonos a la publicidad. Bueno, a publicidad. Muy buenos días, a veces me preguntan que quién necesita suplementarse. Bueno, pues os voy a hacer también una pregunta para intentar contestar. ¿Todos envejecemos? Sí, ¿verdad? Todos perdemos producción de colágeno? También. ¿Todos estamos expuestos a los radicales libres? Sí. Así que podríamos concluir que cualquiera que quiera cuidarse, que quiera frenar los signos del envejecimiento, debería suplementar. Ahora, no toda la suplementación funciona igual y está igual de cuidada. Si quieren garantías, quieren investigación y calidad, colace el Antiox del Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, están sus pérdidos viativos de colágeno antioxidantes, como el esveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales libres. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cago a los radicales libres, por ejemplo. Bueno, pregunten a su dietista o farmacéutico por colace el Antiox del Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana, es radio. ¿Qué pues es tan sencillo de contar que ni siquiera ha entrado hoy un frente por Galicia y no llega a Almería? No, nada, nada, nada. Hoy estamos, como dicen en Zaragoza, como estábamos. Estamos como estábamos, pero las temperaturas son un poquito más altas. En Madrid nos vamos a 18, en Murcia ya es un sofocón. O sea, ahí está Cripto Teodoro, porque si no, no me explico que lleve dando las máximas, pues no sé, el tiempo que lleva. Hoy 27 grados, que en Murcia es calor, ¿eh? Bueno, y la mínima, Ávila, 3 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Recobrarte, el dinero, el dinero, que para saltar Telefónica y pagarle a Broncano, ¿de dónde va a salir? Del capítulo de entidades locales y autonómicas para proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica. Efectivamente, en esa partida de 16.000 millones, de momento han salido 500 para la compra de Telefónica, y esto hace que de nuevo proveedores se queden sin cobrar, que hayan empresas y autónomos en España que hayan prestado su servicio o vendido su producto y no hayan recibido el dinero a cambio. Esto mantiene a muchas empresas en problemas y necesitan una ayuda. Esta se la da recobrarte. Les va a ayudar a recuperar el dinero de una manera ágil, eficaz y además sin tener que adelantar ni un solo euro, porque se ocupan de todos los costes judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información en el teléfono 990-9010, 990-9010 o en recobrarte.es. ¿Y la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, está en este momento, mira, ha perdido el nivel de los 11.000 puntos. 10.973 nos muestran las pantallas de Infobolsa, un IBEX 35 que se desinfla al mismo tiempo que comienza a haber mensajes que enfrían la posibilidad de que los tipos de interés bajen en verano, cosa que no hay allá, evidente. Bueno, evidente. Pero si es que no pueden. Es que la inflación no la han controlado en Estados Unidos. Pues fíjate. Si es que hay elecciones en noviembre. Hoy conoceremos el dato de inflación en Estados Unidos y además discurso de Powell. Están los inversores esperando conocer estos dos datos para ver hacia dónde mueven los mercados. Y qué disgusto ayer la subida de Repsol con la manía que le tiene Teresa Rivera. Absolutamente. Ay, 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 ay. Bueno, a ver, noticia de interés cultural y social. No sé si vendrá Julio Tejedor a que le firme un libro a Zaragoza. Bueno, mira, pues a lo mejor... A lo mejor le... Tú le identificas... Sí, porque sacamos una foto. Sí, es como el sobrino del vikingo. Que la gente luego, pues... No, 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 no. Este podría ser primo de puente. De tú a tú cambia mucho, ¿sabes? Sí, pero el género, ¿sabes? Bueno, pues tú atento. Que en la foto se espatarran. Es el género grandón que se espatarra. Hay dos tipos de gente alta. Los que se ponen así y los que se espatarran. Este se espatarra. Pues esta tarde, Federico, vas a estar firmando ejemplares en Zaragoza de tu nuevo libro, El camino hacia la dictadura de Sánchez. Será en el corte inglés de la Plaza de la Independencia. Del paseo. Del paseo. Plaza de la Independencia. Paseo de la Independencia. Paseo de la Independencia. Número 17 a las 5 y media. A partir de las 5 y media, todo aquel que quiera, pues a firmar ejemplares. Es no parar, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que los libros... Lo malo de los libros no es escribirlos. Es que hay que venderlos. Claro. Claro, hay que apoyarlos. Bueno, es que es mala. Esa es la gente fantástica. Pero fíjate, un miércoles, no ha sido Zaragoza, iré a Zaragoza. Eso es jugar en casa, ¿eh? Aunque sea a las 5 y media. Jugar en casa. A las 5 y media, con la gente trabajando. Eso es como los partidos de fútbol a las 4 de la tarde. A ver quién los ve. Pero bueno, estaremos allí. Si hay muchos, como si hay pocos... Seguro que está lleno. Seguro que está lleno. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya está con nosotros en unos instantes Alejandro Fernández. Se va a sentar justo donde está ahora mismo Alejandro Vara. Y justo donde estaba sentado hace 5 meses Alberto Núñez Feijo, el presidente de su partido. Y más o menos vino a decir que no contaba con él para la candidatura para las elecciones. Está bien que vaya alfondrando, ¿sabes? La cosa así. Catalanas, 5 meses después, las cosas han cambiado. Han pasado muchas cosas. Bueno, sobre todo, ha pasado lo que tenía que pasar. Cuando tú, cuando te adelantan las elecciones y no tienes alternativa, no pierdas el tiempo. Pero lo importante al final es el partido y que el candidato sea bueno. Lo hablamos otro día. Moreno era una persona que Pablo Casado lo quería echar. No, no, lo había echado a mediodía, que me lo dijo a mí. Dices, no, si ya no está. Le he hecho la campaña, pero ya no está. Y empiezan a salir los resultados de Vox y resulta que era presidente. Pero es que no lo quería llevar ni candidato, porque yo le pregunté. Le dije, oye, Pablo, es que no me da tiempo de sustituirlo. Eso lo decía públicamente. Sí, sí, no a mí. Vamos a recibirle como debido en unos instantes, sí. Este gobierno, con su presidente a la cabeza, ha hecho de la acción de gobierno el jardín de las mentiras. Y el señor Bolaños es el jardinero mayor. Muchas gracias. Ustedes están degradando este Senado, que han convertido en un gobierno en la sombra para torpedear y paralizar el gobierno de la nación. Bueno, pues el Senado debate ahora mismo la reprobación de Félix Bolaños, en ausencia del ministro, por menospreciar a la Cámara Alta en ese proceso de tramitación de la ley de amnistía. Muchas noticias, Federico, voy muy rápido. La primera, la adelanta Miguel Ángel Pérez a este programa. El Colegio de Abogados de Madrid va a presentar una querella contra la Fiscalía por revelación de secretos, tras hacer públicas esas comunicaciones con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Han puesto el huevo en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid. Hombre, qué menos, es que si no ya no contrataríamos ningún abogado para tratar con Hacienda, porque si no defienden ni siquiera su fuero profesional. Bueno, pero es valiente este decano. Hombre, no, valiente es lo que tiene que hacer. Bueno, bueno, pero no todo el mundo... Hombre, hasta ahora gallinas, gallinas y algún avestruz. Somos 125.000 abogados, y ahí los de Podemos incordian mucho, y hay de izquierdas... Calia mucho cobardica. Efectivamente. Pues contra la presidenta de la Comunidad de Madrid carga un día más el gobierno, hoy Teresa Rivera, la ministra, con motivo del agua, en un desayuno informativo... ¿El agua? Sí, sí, también con motivo del agua. Ahora lo escucharás, con motivo de un desayuno informativo... Me encanta. ...nuestro compañero Luis Díaz. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muy buenos días. Teresa Rivera ha llegado a este desayuno informativo acompañada de varios ministros, como Ángel Víctor Torres, Isabel Rodríguez... ...o la titular de Igualdad, Ana Redondo, para atacar de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, la ministra de Transición Ecológica ha sido muy tibia con la gestión hídrica de California, pero muy crítica con la líder regional... ...acusándola de fomentar un nacionalismo hídrico... ...pese a que la gestión del canal de la sombra es más que notable, ya que los... ...hazos han multiplicado la cantidad de consumos sin ningún problema de abastecimiento de... Esto del nacionalismo hídrico, que tan de moda se ha puesto en algunos momentos y que de repente, curiosamente, se ha desplazado a esa hipérbole del nacionalismo que existe... ...en la Puerta del Sol en estos momentos, incorpora el agua, tiene poco sentido. Ah, bueno, está hablando vulgarmente. Que incluía todas las obras para Aragón, que eran extraordinarias, menú de infraestructura creaba. Y que abastecía de agua, por cierto, a Barcelona mejor de lo que está ahora. No sabe de lo que habla esta tía. Yo creo que el Bacigalupín la tiene un poco trastornada. Deben andar en otros trámites. Bueno, ya se va a ir a Bruselas, como sabes, con casi absoluta seguridad, de Comisaría Europea, de Energía, que eso es un pelotazo... ¿Qué te apuestas a que abre oficina aquí la familia? Porque esta historia con Calviño ya la conocemos. Hazme, ministra, que yo pondré a mi propio, para mi... ¿Cómo llamaba el de Montoro? Mi equipo económico. Efectivamente. El equipo económico. Mi equipo... Y concluyo rápidamente, porque el fútbol español va a ser protagonista para Mal en las próximas horas. Estamos pendientes de la llegada a Barajas de Luis Rubiales, que ha adelantado su regreso de República Dominicana. ¿Hay dudas sobre si será detenido o no por la UCO? Lo que sí me confirma Miguel Ángel Pérez es que Rubiales ha viajado en el mismo avión que los agentes de la UCO, que registraron este pasado lunes su casa en República Dominicana. Viajan en el mismo avión. Y esta tarde, su sucesor, Pedro Rocha, va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación. Hay que decir, Rocha ha señalado no solo por ser vicepresidente económico durante la etapa de Luis Rubiales al frente de la Federación, sino por el posible amaño de un contrato, hace tan solo un mes ya con él al frente de la gestora. Pero déjame una cosa para que si a Carlos Herrera, que por lo visto a la mafia futbolística no le deja muchas posibilidades, y espero que lo tenga, que denuncie que Bandrés, el hombre de los dineros de la Federación, es el único al que no han tocado. Bandrés es un sujeto de lo peor, que viene del socialismo aragonés. Esto viene de todo el AMPA renovable que compraron en Zaragoza, etc. Y Bandrés es un personaje, es un hombre para todas las estaciones, que ha estado en todas las estaciones de la corrupción. Han echado a Bilda, que ganó el Mundial de Fútbol, no se sabe por qué. Han echado a las futbolistas, han echado a todo el mundo, a Rubiales por un pico consentido que lo vimos todos. Bueno, dos años y medio de cárcel. Pero Bandrés, el hombre del dinero, es decir, el que está al tanto de la corrupción, ni le llaman a declarar. ¿Quién protege a Bandrés? Pues ya te lo digo yo, el PSOE, el PSOE aragonés y Sánchez. Hombre, desde luego lo que ponen de manifiesto los últimos datos de esa investigación de la Guardia Civil es que la trama de Rubiales habría seguido trabajando o intentando trabajar con la Federación ya con él fuera y con Rocha al frente de la gestora, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Isabel González, miércoles de revistas. Eso es, miércoles de revistas. Y hoy, además, con dos temas principales. Por un lado, el novio, no novio de la princesa Leonor. Bueno, yo... Hola, está un poco... ...con una información realmente extraña. Dice la escapada de Leonor a Nueva York. Es verdad que la foto lleva engaño porque parece la quinta avenida, pero en la calle Alcalá son imágenes... Bueno, es que la calle Alcalá está muy bien, ¿verdad? De la procesión, pero nos cuenta que ha ido a la ciudad de los rascacielos quizá para ver a su amigo, ese brasileño con el que ya se le ha relacionado. Y que no es novio. Pero no es un novio, confirmadísimo, requete confirmadísimo. ¿Sabes lo único que confirma esto? Las revistas que vende ya la princesa de Asturias. Porque no hay ninguna explicación, no hay noticia, no hay argumento, no hay pareja, no hay lío, pero hay una portada y está la princesa esplendorosa. Luego amplían nuestra exclusiva de ayer, Federico, la de Emérito, no en silla de ruedas en este caso porque las fotos no son las mismas. En este caso posan, miran a cámara a la infanta Elena, Juan Carlos I y Freudlan. Es decir, parece un posado robado, pactado, no sé qué. Sí, bueno, últimamente Ola lo hace mucho, sí. Pero también hay que quedarse con la portada de la revista Semana porque es una justicia. No, y hay que decir una cosa, yo ya lo aclararé. Ahí aparece el gángster que lo hospedó. Ahí aparece a Sir. En las nuestras, en las de Libertad Digital. En las nuestras. Que Ola no las saca. En las Sir. Un tío perseguido por la Interpol. O sea, es que aquí, en su afán campechanil de blanquear lo que no se puede blanquear porque o se devuelve el dinero público o no se devuelve. Y si no, se está uno quieto, que es lo que no consigue estarse quieto. Es muy vergonzoso lo que dices, es decir, el rey no debería de estar con Alasir, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Pero es que es el que lo recoge. Es que cuando llega allí, si tú ibas a ver a Campechano, o sea, mi amigo Carlos Herrera, iba a llevar repuros, abría la puerta al delincuente. Buscado en varios países por la Interpol. Que tiene una novia brasileña, ¿no? Por tráfico de armas. Tendrá las novias que quiera, pues será por dinero. Pero vamos a ver, ahora ya al menos están en pisos distintos. Es decir, ya un poco de por favor. Pero sigue estando ahí. A mí me han dicho de que vamos, la novia brasileña aparece por allí. Pero vamos que Alasir... Que está con una Longoria ella. Pero que es un delincuente perseguido por la Interpol. Que no puede pisar España, Espacio Schengen, porque él no es Delci. A él lo detiene. No des ideas. Ya empezamos ya. Las ideas. Y la otra portada a la que tenemos que hablar es la exclusiva de la revista Semana. Una entrevista con José María Almoguera y con Paola, que es su exmujer. Pero posan en el mismo sitio a la misma hora, anunciando un divorcio. Es maravillosa esta historia. Que comparten hasta en portada y me imagino que en beneficios. La verdad es que por un lado estoy en contra. ¿Por qué? Pues porque este hombre que siempre ha ido de no quiero ser famoso, yo no pertenezco a este mundo y yo de esto no vivo. Confiesa aquí que compró y vendió su... Perdón, que compró, ¿no? Que vendió su exclusiva de boda y que ahora está vendiendo su exclusiva de divorcio. Es decir, entras en la rueda y te mereces lo que pueda pasar. Espera que luego viene la exclusiva de reconciliación. Ya, esa es otra. Sí, si hubiera un bebé reconciliable. Pero fíjate que por otro lado me hace estar a favor porque culpa de todo y absolutamente de todo al programa Sálvame y a su madre. Y claro, en ese arruinar vidas que hemos visto por parte de ese espacio televisivo, pues entiendo a estos dos. Por cierto, que el juez va camino de Ríos, el de Valencia, porque lleva, Marcelino Sesmero, que es el juez, lleva dos años dilatando la conclusión de la instrucción del juicio. Ya no puede entrevistar a más, va a tener que ir a entrevistar a Campechano, ya a Freirán. A ver, señoría, concluya usted y si no, diga como el juez Ríos de Valencia, que es que los indicios se han desvanecido. Bueno, los indicios no puede porque hay 100 personas declarando contra la fábrica de la trola. Pero bueno, es que yo no sé qué les pasa a los jueces. A mí me dice gente que está cerca de ese caso que es bueno, de verdad. Sí. Que el juez es bueno. Es bueno que se estén alargando las investigaciones porque están pidiéndola a las partes. Entonces, es una manera de dilatar algo para que el resultado sea más satisfactorio. Pero yo te entiendo a ti y me entiendo a mí como periodista. Los Puyol llevan 10 años. Los Puyol, mira, tú vas dilatando, 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 prescribe, prescribe, prescribe y al final no hay delito. Se desinfla. En fin, bueno. Se desvanecen los indicios. Que nos vamos a dar. Este es un concepto nuevo en la judicatura. Esto, para la Academia de Ciencias Morales, Maruenda. Esto tienes que darlo. La mía es jurídica. El concepto, el desvanecimiento de indicios. Esto es un concepto jurídico nuevo. Sí, no lo conocía. Pero bueno, siempre se ha aprendido algo nuevo. Es que salió ayer en Valencia. Es novedad. En fin, vamos a la crónica. Es la mañana. Es radio. Gracias. 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 Gracias.